Una Guatemala próspera, con buenos futuros. Más oportunidad de empleo y menos delincuencia. Que fuéramos unas personas excelentes, que no hubiera mucha delincuencia, porque ya no se puede caminar en la capital. Que hubiera más oportunidades de empleo porque en nuestro país hay demasiado desempleo y por lo mismo pues hay mucha delincuencia. Y que hubiera una mejor cultura, creo que si la cultura cambia en un país, cambian muchos, cambian los valores. O sea, tranquilo que no hay delincuentes y una limpieza. Que hubiera mucha paz, que se acabara toda la delincuencia, porque a uno le da miedo salir. Está un poco contaminado, pero a mí me gusta mi país, yo amo mi país. ¡Gracias!